Espíritu Santo fluye, Espíritu Santo fluye, recibe fuerza, recibe fuerza ahí, recibe fuerza, recibe fuerza de parte de Dios, Espíritu Santo subinista, Espíritu Santo subinista, recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús, hay que se rinde el diablo. Tú eres un balón de una balona de Dios, lo que tienes que hacer es lo que te digo de hoy, marcha, camino a la victoria, camino al valle que Dios tiene preparado para ti, aleluya, y no mire ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, antes de firme, 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 firme lo que has creído, firme lo que has visto, y en la palabra de Dios, Espíritu Santo de Dios, ópera en medio de este pueblo, rubio de Galilea, camina y muébete en medio de este pueblo, aún allí en los bancos, ven, tócalo, ven y díclalo, y tu presencia caiga sobre este pueblo, caiga sobre este pueblo, como las aguas del río, como las aguas del río, cuando llegan al mar, así llegó la gloria de Dios, mi corazón, así llegó la gloria de Dios, para ti yользielle, aliqui, asia bailando a mi corazón, así llegó la gloria de beeswax, pero amén, tócalo, cu demandan la gloria de los callingos, ¡Gracias! ¡Gracias! Los líderes de esta iglesia yo quiero que pasen aquí Porque el diablo le tira al patrón y cuando no corre con el patrón, le tira a los líderes Yo quiero que los líderes pasen aquí El diablo no tiene patrón El diablo no tiene patrón conmigo ¡No tiene pa' de contigo! 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 ¡No tiene pa' de contigo!